Bien, seguimos Lo del puzzle de este, lo único que se me ocurre Es ir probando Hacer las combinaciones Porque ya he probado el contrario Claro, yo decía, a lo mejor es que está en un espejo O sea, lo que está a la izquierda está a la derecha Eso ya lo probé ¿Qué es este? Y no hace nada Probar, probar todas las combinaciones Este aquí Este aquí Saltaría Este aquí Es el contrario pero en todo O sea, no es el contrario como en un espejo Es lo que está arriba, va abajo Y lo que está a la izquierda Va a la derecha O sea, es este pero en cruz El pájaro va En vez de estar abajo a la izquierda Está arriba a la derecha El león En vez de estar arriba a la izquierda Está abajo a la derecha Es cruzarlos todos ¿Por qué? No lo sé No sé No sé dónde está la pista que te dice Que eso es así No lo sé Porque en el espejo no es En el espejo no se cruzan las cosas de arriba a abajo De izquierda a derecha sí Bueno, entonces hemos llegado A la 205 Que no podíamos entrar Se supone que hay dos cosas Un montón de cosas aquí A ver 217 Otro 3 Voto 2 Voto 1 La bombilla Bien Falta una bombilla La bombilla está Donde está El signo de 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 admiración ahí Está en la En la fuente Del pez Y ya lo vimos Admiración Ayuda Pone ayuda En las dos Ni idea Cuál es la combinación de esto Seguramente cuando consiga La La bombilla Me dará la combinación De esta Maleta Realmente Subir a la tercera planta Pero no se puede subir Por la escalera central ¿No? Aunque dice que sí No, no se puede Claro Es que esas flechas No deberían estar Hacia arriba Deberían estar Hacia abajo Estas flechas Estas escaleras Bajan No suben Habrá que subir Por las O por las escaleras Que están aquí No Sí Por estas escaleras O por las otras Que no puedo llegar Así que tiene que ser Por aquí Sala de conferencia A ver Aquí tenemos Un montón de habitaciones Creo que Es la planta Que más habitaciones tiene 17 Y esta tiene 19 Sala de conferencia A ver Aquí ha marcado Con un interrogante Porque lo leyó En algún sitio Me imagino No me acuerdo ahora Ah Lo de la sala En la chimenea Había que limpiar La chimenea Por eso está aquí Marcado Entonces hay que ir A la chimenea Y hace falta una llave Que no tengo Esa es la llave Ah 107 Nota para el personal Como estáis tardando tanto En llegar a la sala De conferencia Será mejor Que de paso Os paséis por la 107 Os dejo la llave Uno de los huéspedes Ha montado una buena No hay nada detrás Pues me quedo Con la llave De la 107 Que Que hay algo ahí Pues antes de seguir Con esta planta Voy a bajar A la 107 Y a ver que hay Bicho Pero no se supone Que tú Estabas ya muertos Que no te levantes más Así me da Es rabia Me da estar Limpiando zonas Que ya he pasado Es donde estaba Sí Sí que ha montado Una buena El El que estaba Aquí antes Nota para el personal Y de paso Barred las hojas Del jardín No se encarguéis De la chimenea Hasta que terminéis A ver Esto tenía una No, no tiene Una parte de atrás Hojas del jardín No me digas Que esto va a decir Hojas del jardín Ahora hay que salir Y mirar A las hojas del jardín Sí No me digas No me digas No me digas No me digas ¡Suscríbete! 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 El otro bicho Llave de la chimenea Ya la tenemos Aquí nada más Bueno, hay una zona ahí A ver Sí, yo ya he estado aquí Pero no se pinta No se pinta el borde Hay una parte ahí como que se pudiera entrar Puede ser No está dibujado esta parte Pues nada, tengo la llave de la chimenea Ahora volvemos otra vez A la tercera planta Sí, por aquí No se pinta el borde de la chimenea Se entraba por Por esta escalera Y aquí hay una figurita Creo que esta figurita es la que va abajo En la caja de música Y lo ha roto Lo ha roto, ¿verdad? Oh, bicho nuevo No, no lo ha roto Bicho nuevo Me desculpe No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue sonando la música, ¿eh? Vale, ya está No ha ido tan mal Y me ha abierto esta pared Para llegar a la 3.16 Empujo este armario Llego a... A la 3.17 Y no puedo volver Ahora de la 3.17 Puedo ir a la 18 Y supongo que salir al pasillo ¿Dónde estás? Hola No lo veo No sé si está en el pasillo No se puede salir Tiene que estar en el pasillo Esto es Pintura roja Así que todo esto no es sangre Es pintura Bien, salimos al pasillo Aquí se supone que hay una escalera Esta escalera Antes de ir por aquí Voy a terminar con esta parte Con la 3.19 Y quizá con... Con el ascensor de empleados Y todo eso A ver, ¿dónde estás? Ah, ahí estás No se puede entrar Y esto llega a la 3.15 16.17 Y de la 3.15 A la 3.14 Para abrir la puerta Del otro lado Ya conectaría Todas las zonas que he visitado Con esta zona nueva Voy a ir Antes de seguir con la tercera planta Voy a terminar con esto Entonces Porque ya no se puede seguir bajando Bien, desde aquí Por ejemplo 3.17 ¿Qué se está oyendo? Por ahí Ahí hay algo Un libro Bien, y lo pone en el mapa ¿Cómo llegar a esa zona? Ni idea Pero bueno Por ahora lo voy a dejar ahí El libro se queda ahí 3.16 Cerrada Esta tiene que estar abierta Porque si no No tiene ningún sentido Llegar aquí Exacto Y ahora puedo acceder Nada Ahora puedo acceder A la 3.14 A través de la pared Un bicho incluido Y ahora abro esta puerta Y ya está Ahora ya tengo conectada La tozona Y aquí solo faltaría El libro Que está tirado Y ahora me vuelvo A la tercera planta Y terminamos Bueno, seguimos Todavía queda mucho Por mirar aquí ¿Por qué la sala de conferencias Ahora me sale Como que no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? James Es Mary 3F No tengo Esa llave Puerto de servicio Esto es lo que pasa Cuando vas rápido Que te pillan La cizalla ¿Cizalla para qué? ¿Para cortar el candado? ¿No hace falta llave? No, hace falta una llave Izaya Que he visto por ahí Que estuviera Con un candado La puerta Esa puerta La que va La que va a dar a la bombilla Me voy a probar Me voy a probar ¿Y ahora qué? ¿Cómo llegué yo A esta parte? De otra manera Se puede llegar Ah no Porque no es esta La salida Es esta Sí se puede salir Por aquí Esta es la salida Delantera Esta es la de atrás Creo Ahora accedemos ya A la fuente Que tiene la bombilla Y la bombilla Esta Al grande del oeste Detentó el señuelo No pudo resistirlo Esta bombilla Es la que va Miren que planta estaba La dos Sí En la dos En el espejo Del tocador Hay que subir A la segunda planta A la derecha Habitación Hay que entrar En la sala de lectura Para acceder A la dos Cero cinco Bien Cero cinco ¡Suscríbete! No Claro, es que me he ido a la izquierda, a la derecha Por aquí Esta es la sala de lectura Y aquí Aquí va la bombilla ¿No? No va la bombilla, pues muy bien ¿Por qué no va la bombilla aquí? No va la bombilla ahí No sé por qué Teóricamente sí Bueno, tiene forma de bombilla, ¿eh? Lo que hay que colocar ahí es una bombilla Pero hay que hacer algo con la bombilla Combinar con algo Rojo Hay que pintarla de rojo ¿Por qué? Para que se vea Ahí no lo he hecho Es que lo había hecho, a ver No Es que no No se puede abrir a mano Entonces La lata de pintura antes hay que abrirla Y no se puede abrir a la mano Si no se puede abrir a mano En la 201 Hay un símbolo ahí Vamos a probar Un símbolo de admiración A ver Es que claro Son tantas cosas que no me pude acordar Menos mal que lo apunta Si no Luego sería una pasada Un rollo, ¿eh? Tendría que estar mirando O apuntando en un papel En qué habitación hay cada cosa 201 Está al final 202 ¿Por qué? Ah, que hay otra figurita aquí La he dejado Atrás ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué tengo? Claro, esta habitación No puedo acceder a ella todavía Y tengo dos figuras Pero necesito tres Blancanieve Cenicienta Falta el libro El libro La segunda planta Quizás se pudiera acceder La habitación 319 Que está ahí abajo A la izquierda Está justo encima A lo mejor tirando Algún objeto Al cristal Que está ahí Puede ser Que el libro caiga Hasta el restaurante O disparándole desde abajo O disparándole desde arriba No sé Voy a probarlo del libro No, no, hombre No ¿Cuántos son? Son tres Son tres Y dos Me los he cargado ya Ahí estás Hay otro Hay más No sé dónde están Pero hay más ¿Ya? A ver ¿Dónde quería ir yo? Eh Aquí Algo ha cambiado ¿Eh? Porque los bichos Ha pasado algo ahí A ver cómo llega A través de la 214 Sí Bien En teoría Ha caído Ahí está Al restaurante Bueno, espera No, no se puede bajar Por esa escalera A la primera planta El restaurante está El restaurante está por aquí Y aquí Oh, mira Que bien colocadito se ha quedado Ah Una abrelata ¿Por qué hay una abrelata dentro de un libro? Yo qué sé Pero ahí está El abrelata Sirve para abrir la lata de pintura Que a su vez sirve para pintar La bombilla Y ahora tenemos que subir Colocar la bombilla en el espejo Por aquí Ah, más bichote esto Ay, no No, no, no Cuando golpea al aire Ya está Estás perdido Aprovechan para atacarte A ver A ver, sé que falta alguno más Los he visto ¡No, no, no! ¿Ahora dónde tengo que ir? Aquí No, este espejo no es Esto no es A través de la sala de lectura, es verdad Si lo hice antes Bombilla Bombilla Y Devante Es Did Dan La llave de Del ascensor de empleados Muy bien, venga Vamos para allá Que la tenemos ahí Compilla Una llave Esto para qué es Tengo que soltar objetos Esto es una trampa Me está diciendo No puede ser Me lo estoy imaginando A ver, voy a entrar en el ascensor Y me va a decir que peso demasiado El ascensor no funciona Entonces tengo que elegir Qué soltar Tiene una llave Lo de la llave no lo entiendo Bueno, no, esto sí Son todas las llaves que tengo, ¿verdad? Tengo llave Sí, tengo la llave de la 312 Y claro, si suelto O a lo mejor tengo que soltarlo todo Y esto es una trampa Esto es, ah, métete ahí Pero no te voy a dejar llevar Armas o curaciones O lo que sea Es Límite de peso Una persona Tengo que soltar cosas Entonces Entonces, ¿qué puedo soltar? Eso lo suelto Me da a mí que lo voy a tener que soltar todo, ¿eh? Todo No puedo mirar el mapa aquí Me interesa Las armas no las quiero dejar Y las curaciones no las quiero dejar Todo Ya verás Ya verás como lo voy a tener que soltar todo Todo Qué tramposos son Con todas las curaciones que tenía Con todas las balas que tenía Bien Bien, pues vamos allá Solo puedo pulsar El 1 Ay, ya empezamos Ya he dicho No tengo luces No puedo defenderme No puedo curarme No puedo pasar Tampoco Aquí sí Creo que no pueden entrar No pueden entrar Bien Mientras no están Mientras no están en los pasillos Va bien No tengo mapa Bien, ya puedo curarme Una Una bebida isotónica Cartucho de escopeta Pero no tengo ninguna escopeta Hay que colocar 6 objetos Bien, ya puedo Bien, ya puedo Bien, ya puedo Espero que no haya nada ahí dentro Que no puedo descenderme Esto es lo que hay que colocar ahí Gema roja Yo voy a colocarlo en el lugar correcto Formando un dibujo ¿Pero qué dibujo? Ese dibujo Ese que está ahí ¿Se parece? Como una barca Sí, es ese dibujo El que hay que hacer A ver, ahora tengo que salir Voy a atacar desde aquí Porque esos son los que Los que lanzan la lengua Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Código de cuatro cifras Ah, mapa Bien Al menos Dos Son dos mapas Zona de empleados Y el sótano Soy Johnny Y estoy que ardo Es una estufa Puedo salir por ahí Puedo salir por ahí O por la puerta Siete reglas de oro Para los empleados Del hotel Lakeview Los empleados Deben presentarse A su puesto Con puntualidad Los empleados No deben ausentarse Sin un motivo válido Los empleados Deben presentarse A su puesto Con el uniforme Bien planchado Los empleados No deben quitarse El uniforme Mientras estén De servicio Los empleados Deben mantener Una actitud educada Y atenta Con los huéspedes Del hotel Los empleados Deben ayudar A mantener Una imagen pública Positiva del hotel Los empleados Deben entregar Inmediatamente Cualquier objeto perdido Puede que eso sea Interesante La última Lo de los objetos perdidos ¿Hay alguna zona Que ponga Objetos perdidos? No Bueno La había En la primera planta Del hotel Había Un lugar De objetos perdidos En lo siguiente ¿Qué sería? Esa puerta De las escaleras Me imagino Que estará Estará bloqueada Seguro Seguro Que sí ¿Por dónde estás? Ah A ver si logro Que venga Por aquí ¿Qué me hace falta? Ah Ahí está Está cerrada Creo que aquí No me puedo hacer nada No estoy tan seguro Lo voy a poner aquí detrás Por si acaso Creo que no me ha hecho nada No porque no pueda Sino porque estaba muy lejos Entonces sí que Sí que me puede hacer daño La lavandería Eso sería salir por la puerta Y a la izquierda Esta de aquí Nada es efectivo No hay manera De que se limpie Encargar Sabana nueva Vale Ahora la despensa Sí está abierta Despensa La figura Que está rota Y esto de aquí es La cámara Frigorífica Se puede Puedo entrar por ahí Y salgo al pasillo Que estará la cafetería Mira otro ¿Qué debería? ¿Qué debería? Sala de platos Pero no se puede entrar por ahí Bueno, sí, sí se puede ¿Y por qué no está No está puesto en el mapa? No me digas Que aquí hay un bicho Si no puedo defenderme Sí que lo hay No puedo defenderme ¿Qué hago? Ni siquiera puedo dar puñetazo Entonces O aquí dentro Hay Hay algún arma O hay que esquivarlo Aquí sale corriendo siempre Constantemente corriendo Nada 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 Aquí Hay algo ahí arriba El azul El verde Corre, 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 corre Claro Si no puedo Si no puedo defenderme ¿Qué hago? No puedo hacer nada Okay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ahora qué está aquí ¡Suscríbete! No te vas a quedar ahí Ah, pero es que viene Pero es que te vaya ¡Fuera! Se puede abrir El único que puedo hacer Colocar estos dos cubos Pero claro, me faltan tres más No puedo ir a la parte... A la zona derecha La caja fuerte es lo único que... Lo único que no he hecho es la caja fuerte Antes de irme de aquí Voy a mirar Por si la combinación de la caja fuerte está en algún sitio Salgo por ahí A la izquierda hasta el final Estaba esperando en la puerta ¡A la izquierda! Son las patas, esa está bien, el verde está ahí, falta el azul. Son las personas que van, ahí, está la combinación de la caja fuerte, y las otras tres que, a lo mejor no hace falta seis, con tres, las seis era para confundir un poquito de qué sitio podrían ir, 7-4-1-4. A ver, caja fuerte. No sé si llegaré directamente a la sala de descanso. Sí, sí llegó. La llave del... La llave del sótano y una cinta de vídeo. La llave del sótano será de la escalera. A ver, si me pongo aquí, vienes para acá, ¿verdad? La llave del sótano. Sala de caldera, almacén de licores, sala de mantenimiento, un ascensor. Y a saber lo que habrá aquí. Otro igual, lo mismo. Lo mismo. Vamos a probar con la sala de caldera, a ver si llego. No, todo está cerrado. Mierda, si me ve... Sala de caldera cerrada. Habrá que entrar por la cocina. Ah, por aquí. Por ahí se puede entrar. No hace falta ir a la cocina. Y me hace falta... Una válvula. Y una llave para llegar a la cocina. Entonces solo me queda la sala de mantenimiento y el ascensor. Sensor nada. En la sala de mantenimiento tenemos la válvula. Y nada más. A ver si lo atraigo hasta aquí. No hace falta ir a la cocina. Y nada más. Ça va. Y nada más. Y nada más. No hace falta ir a la cocina. Y nada más. ¿Una llave? ¿Tiene sentido usar una llave ahí? Ah, vale Pensaba que iba a usar la llave, no, no Había una llave colgando ahí y se la ha llevado Entonces tengo la llave del bar ¿Llave del bar? No sé dónde está el bar Ah, mira, está ahí Pero antes de eso Tengo que salir por la cocina ¿Esta es la llave del bar? Claro, es la cocina del bar Otra válvula ¿Me puedo llevar la que está aquí? Sería lo lógico Ah, me lleva al bar El bar y del bar Hay un ascensor, cuarto de servicio, servicios y una escalera Que baja En el sentido que va El bar está inundado Otra foto Pero a mejor irse 25 fotos Ah, mira, la figurita que me queda La sirenita Si el suelo está inundado Está enchufado el La gramola esta No es bueno Le puede dar un calambrazo No puedes quedar ahí, ¿eh? Lo raro es que siga funcionando No se puede hacer nada ¿Por qué no puedo poner el mapa? Porque estoy en el agua No puede ser No me deja No me deja Así sí Pero si le doy a la M Venga, mapa No No, no me deja Qué tontería Bien Estoy en el bar Voy a salir Espero que no haya nadie aquí A un pasillo A las escaleras que suben El ascensor que estará roto Mi mapa Porque de esta zona No tengo el mapa todavía Pero debería mostrarme este mapa Al menos Ayuda, ¿no? ¿Qué me falta de ese mapa? Claro, por eso no pone dónde estoy Ni está dibujando nada Pero claro Ese mapa tiene que estar en algún sitio No, aquí no No se ve nada Aquí tampoco estará el mapa Este es el mapa Que estoy buscando No, ya me lo llevé Este es de la primera planta Y no puedo poner mapa aquí ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en esta zona Un momento Yo sí que he estado aquí Sí que he estado aquí ¿Por qué? No entiendo Es como que estamos Estamos en el mismo sitio En la primera planta Del Del hotel Pero no estamos En el mismo sitio Sí, pero no Es raro Yo tenía los mapas De... Ah, claro Los solté allí Claro, claro, claro Ahora Es verdad Se me había olvidado Solté todos los mapas Antes de bajar Por el ascensor Ahora lo que tengo que hacer Es acordarme De dónde dejé Todas mis cosas Bien El ascensor Que bajé Se, se que está ahí Pues ahora me tengo que volver loco A recordar De dónde bajé Que no me acuerdo Claro Solo tengo Una figurita La sirenita va ahí Ahí encima Ahí encima Hay bichos Y esto está cerrado Y no puedo ni golpearles Ni pisarles Ah, fue de aquí, ¿verdad? A ver No No fue de aquí No fue desde aquí No me acuerdo Necesito recuperar mis cosas Sobre todo Mis mapas Mis armas Todo Sobre todo Entré por aquí Sin luz no veo nada Mira, a mí que por esa parte no puedo ir Me la han cerrado también Me han cerrado, ese camino me lo han cerrado Mira Estoy yendo sin rumbo No sé dónde voy Todavía leí Creo que era desde esta planta, ¿verdad? Claro, antes estaba abierto Esto también está cerrado Todo esto está cerrado Al menos me limitan los lugares donde tengo que buscar Ahahah Ahahah Ah No sé a dónde ir. 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 Ya estuve aquí, nada. No sé a dónde ir. 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 No sé. Y si vuelvo al sótano y subo, pues sí, a lo mejor es eso, ¿eh? Que no tenía que haber salido por aquí. Quizá volviendo al sótano... saliendo otra vez por el mismo ascensor que usé llegaría al principio. Y no tengo por qué hacer todo esto. Pero claro, ahora hay que volver al sótano. A ver... ¡Pombo! ¡Pombo! De aquí. Eh, no puedo salir. No, no puedo volver Esto no es así Pues así Pues no sé No tengo ni idea ¿Es este ascensor? Es No sé si es este ascensor No se puede Este ya no funciona Se supone que aquí hay un observicio Está cerrado No se supone que aquí hay un observicio espero que no sea que me tenía que haber quedado con las dos figuritas que sí que me las dejaba llevar como sea eso las he dejado allí cinta de vídeo bien pero qué esta cinta habrá que ir a ponerse elegir en la cinta habrá que ir a la habitación era 312 y ahí podrá ver la cinta y ¿Qué pasa? ¿Es aquí? ¿Qué funciona? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¡Ah! ¡Uf! Me ha costado encontrar el sitio, ¿eh? Es esto Ahora recoge sus cosas Bien, ya tengo luz Y mi tubería Mis mapas Veinte bebidas isotónicas Ahora ya puedo colocar las dos figuritas Vamos a colocar las dos figuritas ¿Dónde era? Bien, ya tengo mi mapa Supongo que cuando haga lo de la figurita El candado de esta tercera planta Lo podré abrir Me dará una llave Bien, está todo A ver, ¿por dónde se baja? No hay más agua que antes Todos los cristales rotos Todo lleno de agua Hace un momento no estaba así Todo esto no estaba así No sé qué hay que hacer exactamente Hay que ir Claro, hay que llevarlas a cada una Hay un botón Pero cada una tiene su propia casa O da igual la puerta que elija La segunda vez No siquiera No Lo destacó de la fuerza Un bestem ¡M DUaj Haciendo ¿No? ¡Vino! Los Cada una tiene su propia casa Y no me da... Ah, no A ver, ¿me da alguna pista aquí? Lo que con tres empezaría pronto Deploraría Siete afables almas le tendieron la palma Cambió una por dos Y lejos vagó, pero el amor de cinco La devolvería a su hogar con Aín Torturada por las dos Se mataba a trabajar Hasta que dejó una atrás Y les profirió su adiós, vale Está claro que cada una de estos... Ay, no, eso no era Cada una de estos se refiere a una... A una figurita Esta, la de torturada por las dos Que se mataba a trabajar Esta es cenicienta Entonces, la casita... ¿Cómo puedo ir para arriba? Así De las llaves no lo entiendo Acerté entonces antes Hay que dar un número determinado de vueltas a cada llave Torturada por las dos Se mataba a trabajar Hasta que dejó una atrás Una atrás Dos menos una Un giro Cambió una por dos Lejos vagó Pero el amor de cinco La devolvería a su hogar con Aín Lo que con tres empezaría Pronto deploraría Siete a Flávez Alman Le tendieron con alma Ahí está Era eso Y esa es la llave que necesito para el tercer piso Venga, vamos para allá Ahora para subir ¿Qué era por aquí? Por aquí No, esto estaba cerrado Es verdad Es la otra escalera ¡Este vista! No, esto está cerrado Ahora para subir Julio Ven Y es este el candado Que hay que abrir Que ahora toda esta zona Ya es nueva Habitación 314 Esta es la sala de observación Falta la llave Esta es la 313 Cerrada Y esta es la habitación Que se supone que tengo que entrar Pero no puedo llegar a las otras habitaciones A la 3132 301302 no puedo Por ahora Cinta de vídeo No se puede ir por ahí Por aquí tampoco Pues lo único que puedo hacer Es ver la cinta de vídeo No se puede ir No se puede ir porque la cinta de vídeo No se puede ir por aquí I don't know why, but I just love it here It's so peaceful You know what I heard? This whole area used to be a sacred place I think I can see why It's too bad we have to leave Promise you'll take me again, James I don't know what we have seen I don't know if James has killed a Mary Or the head of the pyramid has killed a Mary Or the two things James is the head of the pyramid Hey, there you are Do you know where Mary is? Come on Talk to me Mary's gone She's dead Liar That's a lie No It's the truth She She died because she was sick I killed her Kill her? Why did you do it? I hate you I want her back Give her back to me I knew it You didn't care about her I hate you, James I hate you I hate you I hate you She was always waiting for you She was always waiting for you Why? Why? I'm sorry Mary you know isn't here James? James? ¿Mary? James ¿Dónde estás? Estoy esperando Estoy esperando por ti Por favor, ven a mi ¿Me gustan? Por favor, ¿por qué no te vayas? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tan cerca ahora Por favor, no te vayas No me dejes aquí James James Bueno, ha pasado Varias horas Ya es casi de noche No sé si está amaneciendo O está anocheciendo Asqueroso No, entonces lo que está es en el otro lado Ya estamos otra vez Ya no tengo mapa, ¿verdad? Ah, pues sí Sí que tengo mapa ¿Por qué ha cambiado todo tanto? Normalmente cuando cambia al otro lado Al lado podrido No tengo mapa Pero ahora sí Aquí puedo entrar ¿Y aquí? Solo en las 3 En la 3.14 Para pasar a la 3.13 Y aquí Ah, mira Por aquí sí se puede acceder A ese pasillo Lo voy a mirar por aquí Para llegar a la 3.10 Pero en la 3.9 También se puede entrar Así se entra Y se abre desde este lado En toda esta parte Ya estaría Ahora Ahora la 3.7 Tiene el número 3.07 Cerrada 3.06 Cerrada Me da que me voy a tener que quedar encima Se va a romper las tablas Y va a caer Pero antes quiero mirar Si hay algo por aquí Estoy en la 3.04 Estoy en la 3.04 Para acceder a la 3.06 No voy a volver a pisar esas tablas Por si acaso Bien, esta es la 3.01 Bien, esta es la 3.01 Que está cerrada Y ya estaría Yo creo que hay que empujar El carrito este que está aquí Hay que empujarlo Encima de las tablas No hay remedio para tu quebranto Tu herida es incurable A no ser que haya algo por arriba Un sitio No lo haya visto Pero creo que no Yo creo que esto va a ser Algo por aquí Otra foto A 22 No había nada Verde No hay nada Segunda planta Estoy Por Claro Es lo de antes Cada vez que Entro en la otra parte En la parte podrida Todo se reinicia No es lo mismo Ahora hay que estar mirando Todos los lugares otra vez 207 Lavaos Purgaos Apartad de mi lista Vuestras fechorías Los servicios Los servicios así voy a bajar a la primera planta no sé si esto tendrá será la solución algún algún puzzle bueno por aquí te puedes tirar a lo mejor no se tira por aquí no se va a tirar por ahí no para ¿Qué pasa? Tengo que llegar al ascensor Por ahí ¿Qué pasa? 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 Debería haber tenido todo lo que sucedió, supongo que eso es por ti, y espero que lo podamos. Enfermería, ahora salgo al pasillo. Ahem. Y aquí el ascensor. ¿Puedo ir o a la segunda planta, que es donde estoy, o al sótano? Creo que es el sótano, a ver. Ok, no, no. No, no, no. Adiós. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo 30 balas de rifle No está mal Y 74 cartuchos Por si acaso Hay algún jefe por aquí ¿Tengo el mapa de esta zona? Sí Esto no ha podido ser de la pecera La pecera no llega No llena todo esto No llena todo esto No llena todo esto Ya vamos al ascensor otra vez A la sala de mantenimiento A las escaleras Que no hay muchos sitios donde ir Valera Mamá Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No es mi mamá No es mi mamá Es... 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 No es aquí. No hay más. Gracias por ayudarme a mí antes. Pero me gustaría que no hubiera. Incluso mamá lo dijo. Me merece lo que sucedió. No, Ángela. No, eso no es verdad. No, Ángela. No me pides. No me pides. O tal vez que crees que puedes salvarme. ¿Vale me amarte? Care for me. Heal all my pain. No, I won't. No, I won't. No me pides. 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 It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Ah, la escalera está despejada. Porque yo por donde vine. A ver. Me ataca, ¿por qué no me atacas? Esta sí me va a atacar. Hay que desalojar la 3-12. Nadie va a volver. Me ataca. Como si tuvieran miedo de él. Espérate, incluso esta... Se ha caído. Ah, ¿por dónde? Aquí. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Leave her alone. Leave us both hell alone. No. 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 No estoy viendo lo que saben hacer. Tengo que pillarlos por la espalda, creo, porque... De frente no vale. Sé que de espaldas le hace daño. Tengo que pillarlos por la espalda. 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 Está bien porque le puedo disparar, pero es que viene el otro. Que viene el otro. primero de las espalda. Chicos. Ah, es una espalda mínima buenaID. Oh. ¡Gracias! 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 A ver, en este juego nunca sabes si lo estoy haciendo bien o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Otamig era de perder tiempo. Y he gastado balas tontamente. ¡Gracias! ¡Hala! Puede que esto también fuera de perder tiempo. Y me han gastado balas. Montón de balas he gastado, eh. Huevo escarlata. Huevo oxidado. ¿Qué son? ¿Dos finales distintos? ¿Dependiendo de...? ¿Dependiendo de...? ¿Del que pongas cambie al final o qué? No, no se abre. Tenía que haber elegido... Ah, no. Aquí va otro. Tenía que haber... Tenía que haber elegido el oxidado, ¿verdad? Puerta oxidada, huevo oxidado. Entonces el otro... El otro huevo a lo mejor no lo tenía que haber usado. ¿Verdad? 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 Por eso la mató. Estaba enferma. Pero creo que el hospital está haciendo un buen beneficio. ¿Por qué todavía estás aquí? I told you to go Are you dead? Don't come back James Wait Please Don't go Don't leave me alone I didn't mean what I said Please Tell me I'll be okay Tell me I'm not gonna die Help me No sé si seguir caminando o no Ahí Ahí esa carga fue que A ver, este pasillo es infinito Hasta que ya termine de hablar Cuando ya termine entonces ya carga Y ya seguramente llegaré Al final del pasillo Si me hubiera quedado quieto Hubiera sido lo mismo Tengo mapas Así que no sé dónde estoy Me están llenando de De balas De curaciones también La forma fuerza la mente 26 Pues no hay 25 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I have missed you so much I've missed you too We can finally be together Forever No James Honey What's wrong? I'm sorry I know you tried James, please But she's gone I know that now Stop it And I can't just keep pretending Shut up What do you want? Do you even know anymore? I'm yours I'm here for you So what if I'm not her? I can give you what she never could I can be better than her What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry I am so sorry, Maria I really am But this has to stop It's time to let it go It's time to let it go No What? I won't let you do this to me I won't let you go I can't I won't let you do this to me A ver Supongo que Será el enemigo final To be continued ¡Vamos! Ahora peor. Ahora te pones a cargar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mejor las copetas. James... No sé si dispararle... ¿Se volverá a levantar si no le disparo? No puedo salir de aquí, no puedo hablar con ella... Lo único que puedo hacer es o dispararle... O esperar. Y no sé si al esperar... James... Se vuelve a levantar y me ataca... James... No sé si... No... No sé si... No sé si... No sé... No sé si... 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 No sé... No sé si... 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 Pero no puedo. Me siento tan patrón y malo aquí. Cada día me miré a las frutas en el cilindro y todo lo puedo pensar es lo malo que es tan malo. La doctora vino hoy. Me dijo que podía ir a casa para un corto. Este día, no sé que estoy mejorando, solo que esta podría ser mi última vez. Y así, me alegro de estar bien volando. Me sueco mucho. Pero estoy preocupada, James. Por supuesto que no quiero que me vuelva. Every time you come to see me I can tell how hard it is on you I don't know If you hate me Or pity me Maybe I just Disgust you I'm so sorry When I first learned I was gonna die I couldn't accept it I was so angry I struck out at everyone I loved Especially you That's why I understand if you hate me But I want you to know I will always Love you Even though our life together had to end like this I still wouldn't trade it for the world Well This letter has gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you after I'm gone Which means that as you're reading this I'm already dead But that's okay I'm not afraid of it anymore I just hope the pain will end soon So that you remember me for who I was And not what the disease made me I want you to go on I want you to go on I want you to live For yourself And for others Like you did for me James You made me happy I want you to go on ¡Gracias! Bueno, yo sé que el juego tiene más de un final, no sé cómo se activarán los demás finales, pero bueno, deja muchas cosas sin decir, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son la niña? La niña que vemos ahora, ¿quién es? ¿Por qué está ahí? La que está buscando a su madre, ¿quién es? ¿Por qué está ahí? ¿El niño gordo? Lo mismo. Y luego muchas otras locuras que parecen, bueno, es Silent Hill. Pero bueno, el juego está muy bien, me ha gustado, me ha parecido quizá demasiado largo. Hay partes que yo, que me han parecido muy largas. Pero bueno, el juego está muy bien, me ha gustado. Gracias. 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 Gracias.